saludos mi gente aquí les voy a presentar un pequeño update del sistema ya se fue hasta la fecha creo que tiene como un mes y medio más o menos estoy seguro esto obviamente se trasplantó la semana pasada mira qué linda para las matitas va muy muy bien de los estos son esto si no me romana los pimientos de cocinar los italianos están creciendo bien pero se murieron una 3 se murieron unas matitas no sé por qué en realidad pues también no tienen plagas ya están nítidas se murieron simplemente se murieron no tengo idea de acá de los charts también estos son switch se murió 1 2 3 4 se me murieron no tengo idea por qué los demás están creciendo bien los rabanitos miren están haciendo rabanito esto está directamente en el agua mi gente mira lo ahí directamente en el agua sin sustrato y está creciendo el rabanito tengo unos cuantos rabanitos todas estas hojas así son rabanitos dos a fila esto es un tomate y van creciendo hasta el momento todo va bien esas que se murieron no tengo idea de por qué a lo mejor el camarón de comer las raíces no sé no estoy seguro ya averiguar el que mató acá está la cama de piedra que esta sección no le hemos podido trabajar todavía esta sección se me está flotando con con el nivel de agua ya nosotros trabajamos anteriormente esa sección de ayer la sembramos esto que está aquí eso que está ahí es dulce eso es lechuga 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 este calabacín ahí hay por ahí más dulce estos otros visitos dulces esta larga que está aquí este habito las tiernas esto mira tengo una plaguita y eso es un minador de hojas este esto está echando flores esto es zucchini por ahí hay pepinillo también que está creciendo los resembré otra vez estas pues no se han tocado los pelos las piñas echaron ya raíces todo esto está bien excepto en esta sección que se me está flotando el el hidrotón tenemos que echarle un poquito de piedra porque el nivel el nivel de agua es bastante estamos hablando de 13 pulgadas de agua por ende flotó un poco y no me gusta usarlo cuando flota así que lo tenemos que trabajar aquí están los peces el cabrón de comer dame quitarle la dirección para verlo mejor a cabrón de comer los peces hitos pero los ahí las basas allá abajo tan grandes están creciendo bien todos están creciendo bien las que la pie están bastante grandes los más grandecitos pronto diría yo que que ya hemos se reproducen ellos se reproducen como tengo una 6 pulgadas ya está como en 5 pulgadas en las basas que chulerías también bonitas al basa el me como ven el agua está bien clarita hasta el fondo ya cogido con el tanino del descriptivo de los acuapónicos que como con amarillitos no está muy bien todo va muy bien en chévere pero los aireadores abajo pues nada esto es un pequeño del sistema lechuga mezcló que tiene una se hoy cumple una semana de trasplantada de otra ronda ahí ya están le hemos le hemos ido consumiendo de ahí lo que queda es esto esto tiene tres semanas ahora qué bonito va todo espero que les guste el 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 update aquí el sistema completo cualquier duda o pregunta pues ya saben que me pueden a la parte de abajo pueden hacer las preguntas que quieren los comentarios recuerden que estos vídeos los pueden ver en youtube de la página de facebook para que todo el mundo sepa y conozca lo que es la compañía hidroponía y muchas gracias